Saludos cordiales. Soy María Ángels Esteba Daranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kivalión, o las siete leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Nacemos con fecha de caducidad. Venimos de y vamos a, como todo. Nada se pierde, solo se reconvierte. El todo no puede dejar de serlo. La vida es un continuo, que no tuvo principio, aunque no logremos comprenderlo. Algo o alguien fue el origen. No fue creado por un anterior algo o alguien, porque el origen no tenía quien o que lo crease. Por tanto, según nuestra concepción, es eterno. Emilio Carrillo, en una de sus conferencias, nos pone un ejemplo muy gráfico. Todos sabemos que la luz blanca, al pasar por un prisma, se descompone en siete colores, que quizás sean más. Estos son los que somos capaces de percibir con nuestros ojos. Propuso construir mentalmente una pared que separara la sala de conferencias en dos mitades. En el centro de esta pared, colocaba un prisma. Una mitad en la sala vería un lado del prisma y la otra mitad, el otro. Imaginemos que proyectamos luz sobre una de las mitades. Evidentemente, una luz blanca proyectada sobre el prisma es lo que vería una mitad de la sala. En el otro lado, la misma luz se vería descompuesta en siete colores, diferenciados claramente. La misma luz, la unidad, también era la manifestación en los siete colores. No importa el prisma, pues solo es un medio. Importa la luz, la vida que se manifiesta sin perder su esencia. Todo lo que percibimos son manifestaciones de esta única luz, vibrando a diferentes frecuencias. Incluso nosotros, claro. Somos la unidad contemplándose. Como una infinitésima manifestación de frecuencia de esta unidad, resulta que hemos olvidado que no somos la manifestación visual, sino la unidad. La totalidad, manifestándose en todo. El por qué la luz se manifiesta y el por qué olvidamos nuestra esencia, se me escapa. El por qué nos torturamos y matamos, también se me escapa. Es absurdo que la unidad pretenda pelearse o autodestruirse con ella misma. Desde nuestro nivel de conciencia, visto nuestro comportamiento es muy, muy bajo, encontramos coherente hacerlo y nos autojustificamos. Da igual si es una célula, una roca, un gato, una persona o una silla, el viento, el planeta entero o todo el universo, somos la misma única luz manifestándose. El ego particular de cada uno se revela ante el concepto. Se me escapan los por qués, pero no me queda más remedio que aceptarlo. Las religiones, las diferentes disciplinas científicas y el razonamiento de que de la nada, nada puede ser creado, no me deja otra opción. No me queda otra conclusión que aceptar que hay un por qué en todo y que lo ignoro. No es esperanza, pues la esperanza es un deseo, es fe. Siempre, siguiendo con el ejemplo del prisma, colocamos nuestro punto de atención en la luz y su viaje hacia su manifestación. Pero no es unidireccional este recorrido. De hecho, le hemos puesto nombre al recorrido a la inversa. Le llamamos iluminación. El por qué muy pocos la alcanzan también se me escapa, pues está al alcance de todos, al ser todos la misma luz. Entonces, nos es difícil superar el concepto de ego individualizado. Esto, los que aceptamos la idea de la unidad. El resto creen que está Dios y luego ellos, sus súbditos, a merced de los estados anímicos de su Dios, pero completamente diferenciados. O los que ni creen en un origen. Están aquí y ahora, por una suerte de combinaciones que se iniciaron vete a saber dónde y por qué. Y también se extinguirán en el transcurso de un cierto tiempo. Nos diferenciamos y diferenciamos lo que nos rodea según la decodificación de cada frecuencia que percibimos. Y hemos decidido darles diferentes niveles de conciencia. Incluso negarla, siendo nosotros la conciencia más elevada. Como la diferenciación la llevamos a todos los estratos, entre nosotros también nos otorgamos diferentes niveles. Cada uno según su percepción. Por más que, por aclararnos un poco, busquemos consensos de niveles más o menos aceptados. Somos incapaces de asumir que tanto las diferentes frecuencias que captamos como los diferentes decodificadores que las decodifican, acabamos siendo sólo uno. Sencillamente, esto nos supera. Desde mi nivel de conciencia, lo más elevado que logro percibir, lo más cercano al concepto de la unidad, es el amor. Cuanto más puro el sentimiento, más se diluyen mis límites. Siendo físicamente un punto perfectamente definido y concretado en el espacio-tiempo, el amor, más que expandirme, me sitúa en otra realidad, donde el espacio y el tiempo no existen. Para mí, el concepto de Dios, luz, energía, o como se le quiera llamar a la unidad que remotamente intuimos que somos, pero no recordamos, es el amor en estado puro. Y aún así, siendo algo inmenso, intuyo que estoy muy lejos del concepto. Comprender desde una mente perecedera la realidad en perecedera, me supera. Pretender prolongar la vida, pretender imponer ideas, pretender acaparar poder, o no reconocernos todos y todo como la unidad manifestándose, es posible, lo estamos haciendo. Por fortuna, la quimera es efímera. En todo momento, venimos de, y vamos a. En el camino, nada es permanente, solo el cambio. Yo soy, y ahora estoy. No recuerdo por qué, en un determinado momento de mi manifestación. La ola, no toma conciencia de qué es el mar, hasta que se desvanece en la orilla. Pero, es posible también, sentirse ola, y saberse el mar, la dicha suprema. No hay luchas cainitas, no hay miedos, no se buscan reconocimientos. Lo más parecido que se me ocurre, es la dicha, la plenitud, el gozo que sentimos, cuando logramos plasmar lo que sentimos. la plena libertad de manifestarnos y gozarnos con ella. Es arte, música, poesía, puro sentimiento. Por más alejado que te sientas del concepto, por más que no puedas creerlo, por más que te invadan la soledad, el dolor, el miedo, la ira, el rencor, o el desespero, eres la vida, la luz, el eterno, el amor, pleno. Por largo que se te haga el tiempo, la quimera, el olvido, es decímero. Al nacer, ya lleva impreso su término. Mientras tanto, paciencia, estamos en ello. Te agradeceré, comentes mis reflexiones. Juntos, aprendemos. Muchas gracias por tu atención. Gracias.